Vale, ¿cómo está? Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanzuaninos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia Moreno. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana Icazati. Hola, buenas noches para todos. Bien. Día fresco. Día fresco. Día de otoño. Y un casi lunes. Porque ayer el primero de mayo fue más que cualquier feriado, porque estaba cerrado casi todo. Entonces hoy te empezás como si fuese un lunes y mañana viernes, ojalá fuese así. Hasta fútbol hubo, o antianoche hubo. El martes de la noche. El martes de la noche. No me acuerdo. Bueno, hay gente que está muy sensible. Sí, sí. Comenzamos con las noticias. Hoy tenemos un programa con temas muy variados. Sí. Si quieres saber, si puedes, ¿le van a cambiar la edad de jubilación a las mujeres o no? Este es uno de los temas importantes. Así es. Hay muchas mujeres que estaban pendientes, que ya se jubilaban. ¿Cuándo, en qué casos puede y en qué casos no? Y la moratoria. Y la moratoria. ¿Qué va a pasar? Este es uno de los temas fuertes. El otro es el crimen de Santa Lucía. Hay un crimen de Santa Lucía con una violencia muy importante, inusitada, y vamos a ver los pormenores de plato. Bueno, vamos a hablar algo también de salud. Sí. Parte de lo que dijo Mauricio Liruzzi ayer, que antes de ayer, que la edad no condiciona los tratamientos, él hablaba de temas oncológicos, pero vamos a hablar con el doctor Alcalá en general. ¿Qué pasa hoy? Porque antes, en determinada edad, ya no se hacía nada. Ahora hay tratamiento para todo. ¿En el caso oncológico? En todos los tratamientos en general, la edad ya no es lo importante. Son importantes las condiciones del paciente más que la edad. Bueno, comencemos presentando a nuestros invitados del primer bloque. Sí, está con nosotros Soledad Menín, ella es abogada especialista en Derecho Previsional, y también está el fiscal coordinador Iván Gracia. Bueno, ¿presentamos las noticias ya? Sí. Bueno, si las presentamos, vamos. Ya se está distribuyendo el Nuevo Mundo, tema principal de hoy. Tema principal es la acordada 31, acordada general 31 del año 2024. 31 del año 2024. Si es acordada, debe ser de un poder que no es el Ejecutivo ni es el Legislativo. Exactamente. Poder Judicial, firmado por todos los integrantes de la Corte de Justicia. ¿Todos? Sí. Consultamos y lo primero que dijimos, ¿nos puede mostrar la acordada 31? Inocente nosotros. Sí. La respuesta que le dio al periodista que preguntó, el secretario administrativo de la Corte es, no está la acordada y si estuviera no te la voy a dar. Ah, ¿y quién era el...? Javier Vera. Javier Vera es el secretario administrativo. Le preguntamos al encargado de prensa. No sé nada, pero las acordadas que están son las que se publican. Estas no las han publicado en la página de la Corte. Te averiguo. ¿Te llamó? Y pues está... ¿Te llamó a vos? No, no, no. Al periodista que hizo la nota tampoco. ¿Y? Pero nos mandaron una acordada 22 de la superintendencia, no general, en donde hablaba de acomodamientos de los administradores del Poder Judicial y hacía referencia a la acordada 31. Entonces existe. Y empezamos a preguntar un poco, la cuestión es que esta acordada le da un plus del 25% a algunos empleados judiciales. Pero está entonces, está seguro, está confirmado. Ahí se lee en el facsímil, en esto que dice que los que han hecho ese acomodamiento también están como parte de la acordada 31 del 2024. Bueno, pero Vera no se puede equivocar. Vera es un hombre que maneja gran parte de la justicia. Si te dijo que no hiciste, no hiciste. Ahí está la firma. Bueno. No sé que hayan firmado alguna cosa que no es. Puede ser también. Si Vera dijo que no es, no. Creo yo. Pero ahí está el acuerdo general 31 del 24, en donde se ha reconocido a estos funcionarios una adicional o asignación complementaria conforme a facultades otorgadas por la ley de procedimiento. Bueno. Y esto está fuera de los aumentos salariales. Los aumentos salariales han sido iguales para toda la administración pública. Entonces son plus por la responsabilidad del trabajo. Patricia Moreno. Quienes están evaluando qué va a pasar a pesar de que hubo incrementos en las tarifas del combustible son las estaciones de servicio. La Nación les ha dicho que ante esta situación, porque les han llegado realmente sumas que son realmente onerosas y altísimas a las estaciones de servicio que se mueven generalmente todo por parte eléctrica, o sea, tienen un gran consumo de luz. Están viendo qué van a hacer. La alternativa que les ha dado a Naciones es que sean tipo autoservice. Es decir, que cada uno se cargue nafta. Caruso, que es el titular de estaciones de servicio en la provincia de San Juan, dijo que la mayoría de las estaciones de servicio están adaptadas para este sistema, pero que antes no lo podían hacer porque la ley no se los permitía. Pero si de ser así, bueno, es una alternativa que les queda para tratar de no cerrar y mantenerse. Bueno, ¿es cierto el porcentaje que se comenta a los que le han llegado la factura del gas? ¿De 600, 700, 800% o no? Yo todavía no le he recibido. A mí no me ha llegado, por eso no lo sé. Creo que no ha llegado. Lo mismo no se va a sentir mucho este mes, porque es un mes que la mayoría de las facturas son entre 1.500, 2.000, 2.500 pesos. La cuestión es en invierno, cuando ya multiplicás normalmente esa factura por 10 y a su vez le pones 6 veces más, va a ser lindo. Sí, yo la verdad que no lo sé, pero lo escuché hoy en un programa. Dice que las de facturas de luz, de energía están llegando y es el terrible, y de agua, también del agua, el servicio de agua potable. Lo que sí va a valer más la pena tomar un remis o hacer que, no sé, que conduzca otro si alguien tomó una copa de más. ¿Qué pasa con las multas? Porque las multas están sujetas al precio de la Nasta Super. Y como no hay Nasta Super ahora, ¿cuál es? Infinia. ¿Cuál es? Infinia. Claro. En la unidad de fiscales son un litro de Nasta Infinia, que es 1.207 pesos. 1.207, ¿cuántas unidades son? Y depende de lo que es. Por ejemplo, vos vas con el carné vencido o no tenés el carné. Si vas en moto son 150 unidades fiscales, son 181 mil pesos. Si vas en auto o camioneta, 250 unidades fiscales, son 301 mil pesos. Está bien, el carné vencido al final es una cosa burocrática, no afectaría a nadie. Supongamos, yo me olvidé, lo tengo 30 días para sacarlo. Es el carné vencido. Es distinto pasar en rojo un semáforo o andar manejando borracho. Pero, por ejemplo, corriendo picada es lo mismo, 301 mil pesos. Igual que ir con el carné vencido. Eso no. Corriendo picada debería ser mucho más. O a velocidad peligrosa. Y sin el RTO también, 301 mil pesos, porque hay que proteger el RTO. Eso también es burocrático, de sumidas cuentas, porque hay muchísima gente que no está en condiciones de utilizar el vehículo y, sin embargo, circulan. Y si lo sacan de circulación, ¿dónde lo mandan? Porque este es el otro problema. Nos olvidamos que en San Juan tienen, ¿cuántos vehículos circulan? Entre motos y todo debe ser como 200 mil. Sí, y mucho más, yo creo que más. Si tienen que lladear un 40%, ¿dónde se meten 40 mil vehículos, 80 mil vehículos? Y es lo que pasa, el parque que tiene la playa judicial en el 9 de julio ya está casi saturada. Y pasan otra vez a las comisarías que van quedando. En Montesado hay otra playa que está tremendamente ocupada. Sí, está horrible. Bueno, y si va alguien conduciendo en ebriedad, son 905 mil pesos. ¿Con ebriedad qué es lo que es? ¿Más de 0,5? Supuestamente que te dé positivo. Pero el tema, claro, si es muy discrecional y lo dejamos en manos de quien va a pararte por 950 mil pesos, ¿qué es lo que se presta? Y se presta que te cobren una coima y lo arreglés con 100 mil pesos todos juntitos, podés arreglarlo. El tema es si esto se aplica... El mercado pago, porque nadie anda con 100 mil pesos. No, no creo que sea así. Ahora va a llegar el billete de 10 mil. ¿Saben dónde se ha hecho el billete de 10 mil? China. En China. Pero no es que estamos enojados con los chinos. Le pedimos plata, vienen a hacer inversiones, nos hacen la plata y todavía nos enojamos con ellos. Bueno, ciento y pico mil, ¿qué otras multas hay? No, después de andar... Bueno, falta de cinturón de seguridad, 181 mil pesos. Sí, está bien. Todo ha aumentado. Hay un ejemplo que ha dado la Cámara Electoral, en donde está pidiendo cambios en las leyes electorales. ¿Sabes qué? Quien se presenta con candidatos puede imprimir una determinada cantidad de padrones. Hay un partido político que tiene su base en Santa Fe, Nuevo Rumbo, en donde le dieron 50 millones de pesos para imprimir 17 millones de boletas. ¿Sabes cuántos votos sacó? Un millón. Once mil. Entonces, algo hay que cambiar el sistema. Acá en Sonda hubo un candidato que sacó un voto. Se presume que es el de él, se presume. Imagínate que cada voto que tiene le ha costado 5 mil pesos a todos nosotros. ¿Yohana? Estamos a 49 días de que empiece la Copa América. Y hoy surgieron dos noticias. Primero, por un lado, Enzo Fernández volvió a entrenarse con el Chelsea. Si bien no va a jugar esta temporada con ellos, pero la idea es que siga en actividad física. Recordamos que hace una semana lo operaron de una hernia y ya está nuevamente con la pelota entre las piernas. Y, por otro lado, el rumor es que Lionel Scaloni sería el DT de la selección solo hasta la Copa América. Después, supuestamente, daría un paso al costado. Pablo Aymar suena como el DT que lo va a proceder. Pero todavía esto no se sabe. Todo es un rumor y veremos qué pasa luego, obviamente, de que finalice la Copa América. ¿Qué pasa con el juicio a Maradona? No a Maradona, por la muerte de Maradona. El juicio lo que pasa es que no se había acordado con todos los que están enjuiciados. No se lo había notificado bien. Y hay una de las partes que pidió juicio por jurado. Se lo han otorgado, con lo cual se puede caer la fecha del juicio y no se sabe incluso si se puede prescribir o no. Y aparte, con la última autopsia de Maradona, los últimos datos, en donde parece que el proceso de la muerte de Maradona fue bastante rápido. Llevó entre 6 y 12 horas, con lo cual se caería la presunción de que hubo un abandono de personas, porque supuestamente los ocho implicados hay psicólogos, es decir, no tiene nada que ver si hay alguien que muere entre 6 y 12 horas un psicólogo anteriormente, con lo cual, al menos para gran parte de ellos, se caería el juicio. ¿Cuándo hay abandono de personas? ¿Esto es un tema legal o un tema médico? Un tema legal basado, en muchos casos, de pericias médicas. Obviamente tenés que ver si esa persona que necesitaba cierto tratamiento y la persona que estaban al lado de él no se lo dieron, lo puede decidir alguien que tenga, que conozca de la parte médica. Está bien. Bueno, veamos otra noticia y vamos con nuestros invitados. Bueno, el gobierno definió cómo calcular la cuota de la prepaga a pagar en mayo. Hay gente que cree que va a haber un descuento muy grande. No lo va a ver al descuento, porque en realidad los ajustes tienen que ver con relación a la inflación. Tomando como base en noviembre, se permite en abril un 93% de aumento y 114% en mayo. Por darte una idea, si estabas pagando 100 pesos, que no hay que valga eso, se permite hasta 214 pesos. Si pagabas 100 mil pesos de obra social, te puede llegar en mayo a 214 mil pesos. No era tanta la diferencia con los aumentos que habían de las prepagas. Lo que sí, la gran mayoría de las prepagas ha dicho, no van a devolver los montos cobrados de ellos. Y hay algo que sí dicen y tienen lo único que le encuentro razón a las prepagas. Ellos dicen, está bien, ajustenlo a nosotros, pero ¿por qué no van con los laboratorios que han aumentado del doble que lo que hemos aumentado nosotros? Entonces, si la prepaga, gran parte de los insumos de las prepagas, del coste de la prepaga, tiene que ver con medicamentos, si el gobierno quiere ajustar las prepagas, que primero ajusten los laboratorios. Parece que no le fue muy bien a los gobiernos que quisieron ajustar a los laboratorios. Esta es una realidad. ¿Es cierto que Abel Pinto deja de cantar en la Argentina? Sí, que es un título. Es un título, no sé. Yo creo que un cantante puede estar en un lado o en otro, pero parece que quiere ir a México a cantar ahora. Quiere a México y toda Latinoamérica. Dice que su carrera son 30 años que se ha desarrollado en el país, que ya ha cantado en todos los escenarios, y lo que quiere es directamente ir al mercado latinoamericano. Yo creo que tiene su público, pero ya era figurita repetida. Acá en San Juan venía cuatro o cinco veces por año, ¿no? Quizás por eso. Debe ser por eso. Bueno, vamos a temas que interesan a todo el mundo. ¿Qué está pasando con las modificaciones de la parte previsional, doctora? ¿Cómo le va? Buenas noches. La verdad que es todo un tema, ¿no? Porque, bueno, al lograr media sanción, el proyecto ley de bases, se da un avance importante a dos artículos que contienen, por un lado, la eliminación de unas herramientas, y por otro lado, la creación de otras. El primer artículo del proyecto ley de bases, vinculado a lo previsional, lo que hace es buscar la derogación de la ley 27.705, que a su vez es una ley que creó dos instrumentos que los argentinos y argentinas han usado un montón. Por un lado, la famosa moratoria de ama de casa, que le ha permitido a las mujeres que tienen los 60 años de edad y a los varones que tienen los 65, jubilarse sin tener aportes y pagar de su propio beneficio esos aportes adeudados. Y el otro instrumento es para gente más joven, a la cual también le hacen falta aportes. Mujeres desde los 50 años de edad, varones desde los 55. Ellos, a diferencia del otro instrumento, tienen que sacar el dinero de su bolsillo, comprar sus aportes, y luego esperar a cumplir la edad. Bueno, estos dos instrumentos son los que se terminan. Y creo yo que como un mecanismo de compensación por la eliminación de la moratoria, que ha sido una herramienta que le ha permitido a gente que tal vez no es que no ha trabajado, quizás trabajó pero no le hicieron los aportes o no pudo trabajar, es que en el artículo siguiente del proyecto se crea una nueva prestación. No es una jubilación con cambios, es un beneficio distinto, que se llama retiro proporcional, y al cual van a poder acceder mujeres y hombres a partir de los 65 años de edad, con los aportes que tengan. Por eso se llama proporcional, porque el monto de este beneficio va a estar vinculado a la cantidad de servicios efectivamente prestados. ¿A los 65 hombres y mujeres? A los 65. Ese sería el primer cambio grande. Pero, tengamos en cuenta que no estamos hablando de la jubilación, por eso yo digo, no, no se cambia la edad jubilatoria. Y ahora, después les cuento cómo quedaría el esquema para que ratifiquemos que no hay cambios en la edad jubilatoria. Lo que pasa es que se crea un nuevo beneficio cuyo requisito es tener 65 años de edad. Pensemos en la PUAM, que está vigente desde el año 2017 y también es para varones y mujeres de 65 años de edad. Yo, para que los televidentes entiendan la cuestión cómo quedaría si se convirtiera en ley, los invitaría a pensar en cuatro grupos de argentinos. El primer grupo es el de las mujeres y varones que tienen 65 años de edad, que en su momento han aportado, entonces tienen los 30 años de aporte. A ellos nada les cambia. Ellos se siguen jubilando, en el caso de las mujeres, a los 60. El otro grupo es el de mujeres de 60, varones de 65, que habiendo tenido alta tasa de aportes, no llegan a los 30 años. Bueno, ellos, aun cuando esta moratoria se elimine, van a poder seguir comprando aportes y pagarlos de su jubilación, porque queda otra ley vigente, que es la 24.476, pero esta te deja comprar 7, 8, 10 años de aporte. Más no. El tercer grupo es para la gente, y acá viene el beneficio nuevo, si es que se convierte en ley, el proyecto de ley de bases, que se llama retiro proporcional. Es para hombres y mujeres de 65 años que tienen algo de aportes. Entonces te pagan en base a lo que has aportado. Y el cuarto grupo, que sería el de los ciudadanos en peor situación, da un beneficio para hombres y mujeres de 65 años de edad sin aporte, y para ellos es la PUAM. Claro, que no sería jubilación. Lo único que es jubilación es, digamos, el escenario que he planteado en el grupo 1 y 2. Los otros dos escenarios, o sea, esto que plantea el proyecto de mi ley y la PUAM, son otros beneficios, cubren la contingencia de ser viejo, de la vejez, pero tienen otro nombre, otra naturaleza. El haber mínimo es igual al 80% de la mínima y cuando falleces no hay pensión. Y ojo con eso, que es todo un cambio de paradigma. Y sí. Para ser personal, no es transferible... Yo pienso que lo que se está buscando aquí es bajar, obviamente, el déficit fiscal. Porque pensemos en alguien que, por X motivo, nunca aportó. Genera derecho a una jubilación, que le da derecho al haber mínimo, a los bonos, aumentos, asignaciones familiares, préstamos, y al fallecer, genera derecho a pensión para sus derechos a bien. Entonces, es un gasto de muchos años. Con este nuevo beneficio, la prestación se corta con la muerte. Esto sería una especie de retiro universal para cualquiera que cumpla más de X años. Bueno, yo la verdad que digo, no sé para qué lo crean, si es muy parecido a la PUAM. Porque, en definitiva, tengas 15, 20, 25 años de aporte, si vos no llegás a determinada cantidad de dinero, el Estado te va a garantizar el 80% de la mínima, lo mismo que la PUAM. Y la edad es igual, 65 hombres y mujeres, como en el caso de la PUAM. ¿A quién le garantizan el 80%? Al titular de la PUAM y a quien acceda. Pero hoy, actualmente, yo creo que hay gente que cobra el 40, el 50% del sueldo. No, este es el 80% de la mínima. El haber mínimo garantizado es un parámetro que está en el artículo 125 de la ley de jubilación y que hoy por hoy son 151 mil pesos. ¿Todos pueden tener PAMI? Todos van a tener PAMI. En el caso de la PUAM o el retiro proporcional. Sí. Lo que pasa es que, bueno, si lo miramos desde el punto de vista fiscal de decir, bueno, vamos a frenar un poco el déficit, puede ser una herramienta interesante. Pero lo malo es que para que de verdad funcione sin dañar a los ciudadanos más vulnerables que son los que han trabajado en negro y que llegan a la edad de ser considerados adultos mayores, hay que trabajar con otras herramientas que tiendan a evitar el trabajo en negro, evitar la evasión fiscal, porque la gente ¿por qué no tiene aportes? En la mayoría de los casos no tiene aportes porque no los han puesto en blanco nunca. Quien no tenga la edad y tenga una discapacidad que no le permite trabajar, ¿puede recibir algún tipo de aportes ahora o tiene que ir por desarrollo humano? No, hoy por hoy ya desde hace muchos años tenés dos beneficios que cubren la invalidez. uno del sistema contributivo para los que aportan y se llama retiro por invalidez y un beneficio que hasta te da más plata que la jubilación y el otro del sistema no contributivo que es la pensión no contributiva por invalidez en donde no necesitas aportes pero también tenés que demostrar que no tenés casa, no tenés auto, no tenés moto. Ahora, la gente que tiene un contrato durante 10, 15 años que eso puede pasar en el Estado no en los privados ¿se le cuenta como los 30 años de aporte o no? Lo que pasa es que quien tiene un contrato en la mayoría de las reparticiones estatales es exigido a adherirse al monotributo y el monotributo cuando lo pagas te da aporte jubilatorio entonces no es el ideal quien no tenga un trabajo formal en el monotributo que ya aporte jubilación lo tiene que hacer en el monotributo exacto o sea el monotributo de por sí cuando vos lo pagas conlleva el aporte jubilatorio está bien muy bien ¿otro tema? sí queríamos preguntarle porque la noticia hoy es que en la madrugada se conoció una denuncia de unas personas que decían que había no respondía un vecino al llamado de ellos porque no nos cuenta el caso fiscal buenas noches sí efectivamente desde la unidad fiscal de delitos especial estamos interviniendo en la investigación de un lamentable homicidio que tomamos conocimiento ayer primero de mayo en horas de la madrugada y tal como acaban de señalar y de público conocimiento vecinos del lugar ante el no tener noticias de este vecino de nombre Juan Carlos Muñoz un hombre de 65 años que no tenía hijos y que inicialmente estaba compartiendo la vivienda con una persona que todavía no sabemos si es inquilino o si le prestaba hoy vinculado directamente a este homicidio ingresan a la vivienda y lo encuentran muerto ellos dan aviso a la policía obviamente nos constituimos en el lugar la investigación la inicia el doctor Nicolás Schiatino con el doctor Sebastián Gómez que son el ayudante fiscal me ponen en conocimiento y concurrimos es un hecho de extrema gravedad por la violencia ejercida hacia esta persona para darle muerte lo primero es que actúe el médico forense en estos casos siempre llega personal del del CISEM y de una ambulancia para corroborar la muerte era muy evidente porque ya habían signos de sangre en el lugar entonces convocamos a las consultoras técnicas del ministerio público esto fue ayer ayer primero de mayo o sea que tenían que trabajar todos ustedes por supuesto y bueno y lo que se observó de la escena es esto que estoy mencionando que luego nos corroboró el forense que habló de una violencia inusitada hacia este señor Muñoz ya que un mecanismo múltiple es para darle muerte estamos hablando que el cuerpo presentaba cortes con un arma corto punzante una especie de cuchillo tijera golpes un estrangulamiento con asfixia y traumatismo de cráneo grave es decir no descartamos la utilización de algún elemento golpeándolo en la cabeza o sea era una escena muy grave encima le habían envuelto su cabeza en un nylon ¿este era un hombre de dinero? no, no, no es un changarín que analfabeto que tendría es motivo estamos averiguando esto de una jubilación mínima que se la cobraba una vecina pero vivía más a la merced de los propios vecinos que le acercaban un plato de comida le hago una consulta perdón que me meta esa vecina que a todo el mundo le ha llamado la atención porque este hombre vivía en la indigencia total y ella se presentó de acuerdo a lo que nosotros sabemos diciendo que ella era la apoderada que cobraba y que aparte le administraba porque este señor tenía esa humilde vivienda que era de él que le administraba y que o sea ella también la vivienda o sea si era changarín tenía una pensión ella se la cobraba y tiene la actitud de la propiedad algo no encaja y aparte los vecinos decían se queda con las casas de gente de por ahí eso es lo que en ese momento se dijo allá ¿no? si, si todos somos conscientes y es motivo de investigación y les pido entendimiento que estamos a 48 horas de la noticia de este hecho hay una persona detenida y múltiples líneas investigativas a corroborar entonces como estamos hablando la vecina que cobra se queda con el dinero y administra la propiedad y hay que ser prudente al menos porque endilgarle o atribuirle a alguien responsabilidad por el delito más grave que es dar muerte a otro es algo que implica un grado de responsabilidad y objetividad importante entonces imagino que también el médico habrá determinado cuántas horas antes que encontraran el cuerpo había fallecido si, si el forense nos posiciona la madrugada del martes o sea la noche del 30 de abril con un margen por supuesto de variación de horas toda vez que las inclemencias climáticas hemos tenido sonda después sur eso puede hacer variar un poco la data de la muerte todavía no están ciertos estudios que ajustan más el horario pero es más o menos el horario que nos habría llevado a a través de las pruebas que hemos ido recolectando a hoy tener una persona detenida y vinculada a este hecho decían también que se escuchaba siempre música pero ruidos esa noche se escucharon ruidos de una pelea de violencia teniendo en cuenta por lo que nos contaba recién que hubo mucha violencia tenemos testimonio que posiciona que da a entender esto es decir ruidos o sea el señor el fallecido lo refieren más de un vecino utilizado o habría utilizado su casa para reuniones donde se consumía alcohol y generaba música algunos le atribuyen que era un aguantadero hay causas en investigación que podrían llevar también a esta conclusión pero específicamente el día que estamos investigando como la ocurrencia o el momento que se le da muerte hay testimonios que se indican la posibilidad de ruidos y luego a través del seguimiento de cámaras que hemos obtenido es que posicionamos a quien hoy está detenido que es esta persona que antes le referí que de algún modo convivía ¿qué concepto tiene el vecindario de esta persona del muerto? y es disímil o sea hay gente que por supuesto le atribuye que era un buen vecino que era un hombre un changarín que andaba en su bicicleta y hay otros que por supuesto por las juntas que tenía no por lo que él hacía sino por las juntas en su casa no era tan elevado el concepto ahora independientemente de este caso por el odio que se expresa la violencia hay un odio por medio evidentemente claro la escena en la parte forense habla y nos ha llevado al momento a descartar la hipótesis de un robo si bien la vivienda era muy precaria este hombre vuelvo a decir vivía en condiciones de extrema pobreza en algunos aspectos no advertimos el faltante elemento que si podían haber sido sustraídos esa noche y por la violencia y por como se habría retirado el autor al momento del hecho y lo que estamos obteniendo y procesando en este momento haríamos descartar la hipótesis del robo y centrarnos en algo más un estallido de violencia y no descartamos también el consumo de sustancias por parte del agresor no es común con tanta violencia un asesinato no, no en los últimos años con ese tipo de violencia hacia un anciano estamos hablando de una persona de 70 años que se lo podría haber derribado si fuese por un robo quizá con un simple golpe acá muestra por supuesto una especie de odio inusitado bueno acá había quedado pendiente con Soledad algunos de los temas salió un poco licuada el proyecto de ley que tuvo media sanción ¿no? se esperaba que hubiera cambio más de fondo y es que recordemos que el tema de la movilidad al final lo sacaron por decreto de necesidad y urgencia y después hay un montón de trascendidos o intenciones me parece del presidente que no se han concretado hasta ahora como por ejemplo el tema del regreso de capitalización o el tema de la edad jubilatoria la oposición también quería hacer cambios respecto a cómo se iba a hacer los aumentos claro que no pudieron tener el número exactamente pero bueno recordemos que finalmente esto tuvo un cambio en el mes de abril y con una fórmula que ahora da aumentos todos los meses y hablando de esa fórmula la verdad la gente está súper desconcertada porque en los recibos no sé si a ustedes les han llegado consultas pero se lee aumento como pago y abajo aumento como descuento o sea es como que en abril les han pagado una suma de dinero por el aumento luego se las han descontado después les han vuelto a pagar pero una suma menor la verdad es que en el último tiempo el tema de la seguridad social ha generado gran confusión todo lo que ha pasado en estos tiempos da pie para iniciar acciones o no primero respecto a la movilidad claro que se pueden iniciar acciones no tanto por lo que acaba de suceder en el sentido de que todavía es pronto para valorar si el rendimiento de esta nueva fórmula de movilidad que da aumentos mensuales según el IPC es arbitraria o es confiscatoria todavía es pronto pero si la justicia ya se ha expedido respecto a que lo que viene pasando desde el 2018 a esta parte es motivo de litigio el cambio que produjo Macri en el 2017 de la ley de movilidad al aplicarla de forma retroactiva le hizo perder a los jubilados 14 puntos después después de la pandemia el cambio que hizo el presidente Fernández en la fórmula de movilidad previo a haber estancado las jubilaciones un año y haberle dado aumentos de sumas fijas a todo el mundo también es motivo de litigio y el hecho de que los bonos se los estén pagando desde 2016 hasta el día de hoy solo a los de la mínima o a los que cobran un poquito más de la mínima es motivo de litigio y la gente está haciendo juicio el problema es como lo que decía la vez pasada Soledad que cualquier juicio demora dos años dos años y medio para un jubilado es una barbaridad de tiempo pero yo creo que van a seguir porque esta fórmula si bien está buena en el sentido de que se va a proteger el poder adquisitivo de ahora en adelante no compensa la pérdida de años atrás entonces hay un achatamiento terrible del monto de los beneficios recién hablábamos que quien no tiene todos los años de aporte puede jubilarse que es esta nueva forma con un 80% ¿qué pasa con la persona que tiene más aporte que se jubilan a los 65 pero con 45 años de aporte ¿cobra más o es lo mismo aportar 30 años que 45? cobra más porque cuando vos te jubilás te pagan tres componentes uno es la PBU que es un monto fijo se lo dan a todos con tal que cumplan la edad pero los otros dos que es la PC y la PAP están vinculados al sueldo que cobraste cuando estabas en actividad al promedio de tus últimos 120 sueldos y a la cantidad de años aportados porque se multiplica ese promedio por un coeficiente y luego por la cantidad de años de aporte entonces no da lo mismo tener 30 que tener 45 perfecto bueno vamos con el doctor Alcalá si los otros días estábamos hablando con el caso de Pepe Mujica que dependía ya no dependía la edad para el tratamiento en un momento era determinada edad ya no se hacía nada ¿esto está cambiando? claro tres cosas que tenemos que prestar atención de los últimos presidentes de Uruguay dos tienen cáncer o tuvieron Tabaré Vázquez estuvo antes que en la calle Pou y murió de cáncer de pulmón a los 80 años era oncólogo el hijo de Tabaré Vázquez va a tratar a Pepe Mujica de cáncer está cambiando la causa de enfermedad pero está cambiando que es lo que voy a decir la expectativa de vida 88 años lo que nos tenemos que preguntar es ¿maneja el homo? un banking maneja un auto tiene una vida activa disfruta de su vida eso que sería la edad biológica importa más que la edad cronológica este hombre ha sido ministro de Tabaré Vázquez sigue participando en la vida política y tomando decisiones influyendo sobre los le comunicó al futuro candidato de su coalición su enfermedad y su médica de cabecera que no es por esta enfermedad tiene una causa rara que solo 300 uruguayos por año tienen cáncer de esófago su médica de cabecera lo resumió así va a dar batalla no tiene metaja bueno porque si si vos consideras los tres objetivos que tiene el tratamiento independientemente de la edad es curar si no se puede curar la mejor sobrevida con la mejor calidad de vida y en el caso de Mujica no tiene metástasis tiene una vasculitis que es una enfermedad autoinmune e insuficiencia renal entonces eligen que también es lo que se hace un tratamiento a medida han considerado que lo mejor es radioterapia y hay algo que también hace la gran Mujica le han ofrecido de diversas partes del mundo centros muy prestigiosos que abandone Uruguay y se trate en Europa en Estados Unidos o en otros países de Sudamérica como Brasil y él ha dicho que no va ni a la esquina que él se va a tratar en el centro oncológico que fundó Tabaré Vázquez no es en el hospital en que él habitualmente se trata y el hijo más grande Álvaro Vázquez que es oncólogo del expresidente es el que va a hacer este tratamiento de radioterapia el cambio es extraordinario está cambiando la expectativa de vida están cambiando los objetivos del tratamiento y fíjense otra cosa tratamiento que se basa también en la elección y la decisión del paciente lo que pasa en otras cuestiones no en lo oncológico por ejemplo alguien que tiene un problema de corazón que tienen que operarlo y tienen la edad de mújica pasa exactamente lo mismo si biológicamente su capacidad de manejarse individualmente y disfrutar de la vida está no nos fijamos en la edad por supuesto la expectativa de vida es un factor a tener en cuenta pero han trasplantado en Cataluña de riñón al primer paciente de 90 años eso te muestra hacia dónde va la medicina estaba en diálisis se fue de alta la semana dejó de estar en diálisis y lo visitó su hijo que seguramente se ha jubilado entonces y eso tiene dos lecturas primero el costo que esto significa en la época del padre o del abuelo de Tabaré o de Mújica hacía rato que no le generaban ningún gasto al sistema de salud el sistema de salud uruguayo gracias a Tabaré Vázquez y a Mújica es uno de los mejores de la región y se las ha ingeniado para poder cubrir el tratamiento la Organización Mundial de la Salud ha hecho como un ranking de países y hay varios en donde el diagnóstico llega tarde y no hay acceso al tratamiento más que declamativo pero no real así que Uruguay nos está dando en este caso de dos de tres presidentes entre Tabaré y la calle Pou Tabaré tuvo dos periodos influyó en la vida política uruguaya durante 30 años y Mújica también pero creo que podemos sacar cuatro o cinco enseñanzas de la manera también como se ha manejado esta información recordemos al rey de Inglaterra que todavía no sabemos que tiene Tabaré dio él el diagnóstico el cómo se lo encontraron habló su esposa me parece que para que la medicina avance hay que terminar con el secretismo avergonzante y hay que empezar a ponerle nombre y apellido a usar las palabras apropiadas y que vaya a dar batalla parece que Tabaré dejó el tratamiento listo para que Mújica nos siga enseñando Johanna ¿qué tema tenemos? Sí, hace un tiempo atrás veníamos hablando que iba a ser el destino de Manuel Mas el sanjuanino que se encuentra jugando en Independiente Rivadavia en Mendoza hoy se confirmó que se irá vistiendo el conjunto de Independiente Rivadavia realmente es un equipo que de los 14 partidos que jugó ganó solo dos entonces su objetivo principal en este momento es no descender aquí hay otra noticia que también se relaciona a Independiente Rivadavia y es que el DT entre los fichajes quiere traer a Sebastián Villa para que juegue en la lepra mendocina ¿qué noticias hay respecto a UPCN Volei? ¿hay algún cambio o no? la realidad es que volvió Pepe Vida a salir a hablar y dice que las cosas siguen bastante complicadas que va a depender un poco de las entidades privadas y de gobierno si puede seguir continuando UPCN en la liga de volei sería el primer caso en la historia que deja de participar un club que tiene un estadio nuevito y de muy buen nivel aparte de eso la liga decidió jugar igual que el año pasado en donde se hacen en diferentes provincias y siempre hay que estar viajando si sos del interior y Pepe Vida había dicho si siguen con este sistema en donde es muy caro para UPCN no puede bancar el presupuesto que tiene los viajes y las contrataciones así que están evaluando con lápiz muy fino pero hoy es no hoy es no bueno y si no Pepe Vida puede armar un equipo de básquet el estadio el estadio le sirve igual tal vez no sé si es más o menos como deporte hoy en la Argentina el básquet o el volei internacionalmente creo que el básquet a partir de la NBA es mucho más pero no sé en la Argentina son dos deportes que están en las escuelas entonces son los dos muy difundidos Patricia Sí, vamos a destacar que hoy se conoció la decisión del gobierno de qué se va a hacer con Casa Activa este complejo habitacional que hay uno en Pocito y otro en Rivadavia que era para las personas mayores de edad que no tenían vivienda se les entregaba en como dato hasta que las personas fallecían directamente decidió el gobierno pasarlo a salud pública y estas unidades habitacionales que costaron 22 mil millones tienen piscina gimnasio y demás las va a administrar salud pública y cuál es la función debido a que no se puede contratar personal ver cómo pueden aplicar con los alumnos de medicina de enfermería la atención a las personas que vayan a vivir ahí para que tengan contención hagan sus prácticas y de alguna manera darle solución Presentamos a quien se suma a la mesa Está con nosotros Luis Lucero es director de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios del Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan Nuestra especialista en educación Patricia Hoy se conmemora el día de prevención o de concientización sobre bullying En las escuelas se ha trabajado este tema desde hace mucho ahora tiene un nombre propio que es el bullying delantera y el acoso pero es una situación que se trabaja ¿no? Lucero por el apellido hay muchos luceros cachayeros de origen cachayeros al menos No, no soy cachayeros Hay que preguntarle si canta entonces Bueno, buenas noches Sí, estamos en las escuelas hoy conmemorando esta fecha importante en cuanto a temas de prevención nos interesa mucho trabajar la prevención del acoso entre pares o del bullying porque es un tema que hoy están sufriendo muchos chicos ¿y cuál es el problema? que antes del bullying uno lo vivía en un acoso escolar o sea, uno iba a la escuela tenía la situación y hoy el chico que sufre acoso lo vive las 24 horas del día por las redes sociales se hacen memes se hacen stickers influyen las redes sociales Whatsapp Instagram entonces ¿qué ocasiona? problemas tales como la fobia social el chico tiene miedo a los otros miedo a salir de su casa miedo a interactuar con otros y muchas veces puede producir la deserción escolar o el suicidio ¿no? que es más grave o yendo a un caso mucho más grave tomar decisiones drásticas como el suicidio ¿qué es lo que más se toma para hacer esto? el aspecto físico la condición social son varios los aspectos pero generalmente se basan en el aspecto físico por lo tanto nosotros desde gabinetes técnicos venimos trabajando hace tiempo con esto con talleres que significan aprender a vivir con el que es distinto de mí o sea convivir con la diferencia y el lema en estos talleres es todos tenemos algo en común que somos distintos está bien acá hay un tema en medicina nos explicaban ayer como algunos tratamientos oncológicos sobre todo se hacen avanzando sobre el sistema inmunológico hay hoy tratamientos que están dando muy buenos resultados con una efectividad que hace tres años eran del 8% y ahora están cerca del 30% tal vez en estos temas del bullying hay también que trabajar sobre la víctima ¿no? de cómo se lo fortalece para que no sea no sé objeto de todo esto sí, aprender a defenderse hay investigaciones al respecto sobre todo familias de padres sobreprotectores donde hay que tener cuidado con el mensaje de la sobreprotección porque lo que se le inculca al chico es vos no podés sin mí entonces la idea es poder llevar una autonomía de a poco progresiva para que el chico pueda también defenderse progresar hacerse valer por sí mismo en algunas épocas en el barrio se arreglaba piña esto ¿no? y nunca más se temblomaban al que era fuerte ¿no? o sea que fortalecer también a la persona es importante no digo que lo arreglen a piña pero digo como porque bullying ha existido siempre claro que el chico pueda defenderse no solamente ver las características del chico que hace el bullying sino también el que la recibe nosotros decimos que bueno que en la violencia sea del tipo que sea hay dos sillas donde alguien me invita a sentar sentarme y bueno me termino sentando entonces este hay que si hay que estudiar las dos variables yo creo que los dos tienen un problema ahí ¿no? sí tal cual y bueno y también en la escuela tenemos que ver nosotros la manera de trabajar con las familias ¿por qué? porque muchas veces en la familia son chicos que han vivido situaciones de acoso entre hermanos y llevan el mismo modelo del chico que recibió la violencia de los hermanos a la escuela como forma de poder como forma de opresión dentro de cualquier grupo hay líderes positivos y líderes negativos y muchas veces tiene más llegada un par que lo que puede hablar un docente sobre el mismo tema ¿se trabaja detectando esos líderes para que puedan influir? sí sobre todo en el secundario en la adolescencia el grupo de pares es fundamental y ellos forman manadas por lo tanto se trabaja con los líderes así como decimos nosotros el líder o el antilíder o el líder de la resistencia tratamos de que ese líder de la resistencia también tenga actitudes prosociales como puede ser la solidaridad la empatía para que estas conductas disminuya bueno antes de ir al corte algo que dijo el doctor Alcalá recién respecto a la edad que ya no es un impedimento para tratamientos terapéuticos y gente de 88 años los sistemas previsionales están en jaque en todo el mundo y sobre todo la edad de jubilación es parte de grandes debates creo que en Argentina tiene que venir ese debate porque además en la práctica en el caso de las mujeres que se pueden jubilar a los 60 se observa que no se jubilan a los 60 se jubilan promedio 63 65 años entonces tal vez un sinceramiento respecto a la energía para trabajar y respecto a la mayor expectativa de vida es un debate no demagógico no muy popular pero necesario el primero es que también se pueda vivir de una jubilación porque la gente está bien está obligado a jubilarte pero al otro día tendría que salir a buscar trabajo porque si no no comes porque realmente pasa con esto totalmente y si no aunque sea una changa pero tiene que hacer algo ya no se puede vivir de una jubilación el 90% de los argentinos pero aparte incluso ya no está el esquema anterior que por lo general tenía algún otro ingreso algún alquiler hoy muchas veces al revés con esa jubilación tiene que ayudarle a hijos o hacerse cargo de nietos que no se hacen cargo los hijos eso es sumamente frecuente sabes que eso lo hemos visto y es muy llamativo como el adulto mayor sigue sosteniendo al núcleo familiar porque ayuda a sus nietos sigue ayudando a algún hijo la verdad que el rol del adulto mayor dentro de la familia es muy fuerte no solamente a nivel cariño sino a nivel económico por eso que se ajuste en el sector que siempre digo yo como no tiene un gremio que lo nuclee y no sale a las calles a hacer movilizaciones ni cortes de ruta es el más indefenso y que se corte sus ingresos me parece sumamente triste por eso lo han cortado en tres periodos de la historia argentina reciente y al mismo tiempo ese hombre a lo mejor tiene su casa y tiene que pagar ahora la luz con aumento el gas con aumento los medicamentos con un aumento tremendo ¿qué es lo que hace ese hombre? eligen primero y justo a él eligen para bajarle para la licuadora la licuadora no es serio Juanca seguimos entonces con Luis Lucero director de gabinetes técnicos interdisciplinarios y el doctor Gustavo Alcalá médico cardiólogo estábamos hablando con el doctor Alcalá tecnológicamente ¿cómo andamos en San Juan? digamos no solo en la parte pública y privada yo creo que la salud es una sola puede ser de gestión privada o gestión pública pero en general tenemos que ver ante una emergencia San Juan está técnicamente equipado o no y si tenemos que decir la verdad no hay pocos lugares que trabajan las 24 horas feriados vacaciones Navidad Año Nuevo y Reyes y que tienen la tecnología que hace falta en la nueva urgencia donde si un síntoma es dudoso lo vimos con Tevez no es que el pálpito te dice que hacer sino que marcadores bioquímicos estudios por imágenes 14 horas de tiempo porque los estudios se hacen de manera seriada y entonces te dicen fue algo cardíaco o no podés irte a tu domicilio o no en ese aspecto Cuyo está trazado y de las tres provincias de Cuyo estamos ahí discutiendo claramente el liderazgo lo lleva Mendoza hace falta mucha inversión en tecnología y cuando vos haces eso necesitas bioingenieros el que va a dar el informe oportunamente porque no tiene mucho sentido que la imagen llegue cuando el paciente ya se fue o se llegó al diagnóstico por la evolución de la enfermedad entonces ha cambiado el diseño y la estructura en la nueva medicina y todavía San Juan está en transición es algo que Juanca apuntaba ayer estuvo el doctor Lirucia acá y apuntaba de la cantidad de cáncer por ejemplo que se está detectando en personas jóvenes ¿en la parte cardíaca pasa lo mismo? en la parte cardíaca se han incorporado causas nuevas de enfermedad el sedentarismo detrás de los celulares que lo hemos venido conversando en bloques anteriores y la alimentación que lejos de mejorar ha empeorado y las crisis económicas que genera la enfermedad tanto porque los tratamientos se postergan o se interrumpen como porque hay un grupo privilegiado que tiene tiempo libre hay un estudio muy interesante la actividad física que protege de las enfermedades es la que se hace en el tiempo libre entonces hay privilegiados que tienen un trabajo bien pago con vacaciones y con tiempo libre para disfrutar y para cuidarse porque si no estamos culpando a la víctima le decimos a alguien que trabaja 16 horas por día que no le pone onda así que hay una mayor articulación entre acción social economía y salud bueno Johanna ¿quedó algo pendiente? sí vamos a hablar del concurso de intérpretes a lo que estamos haciendo son los últimos días para poder inscribirse porque queremos comenzar cuanto antes porque ya cada vez son más los que quieren participar queremos recordarte que te podés inscribir por el número de whatsapp 2644 1182 50 o podés te podés acercar por el nuevo diario en turno mañana en horario de comercio es muy importante que recordar los premios que tenemos este año en el concurso ya que el ganador se va a llevar 400 mil pesos el segundo 150 mil pesos y el tercero 100 mil pesos hay una plata destinada para todos los que lleguen a la final ¿estamos ya en condiciones de empezar el próximo miércoles? estamos en condiciones de comenzar bueno hay que hacer una grilla ver el jurado que nos va a acompañar este año y hablar con Coqui Torres que es un personaje clave porque la cantidad de intérpretes y los géneros musicales hacen que rápidamente tengan que en 30 segundos cambia todo cambia todo Patricia quedó vamos a destacar que la policía también de Fraudaciones Estafa ha hecho una advertencia se han puesto muy de boga estos viajes de compra tour a Chile o a Mendoza pero hay algunos vivos que están aprovechando esto y les dicen depositen unos 50 dólares o tal dinero para tener ya para la plataforma de viajar se están quedando con ese adelanto y no hay viaje entonces que corroboren y aparte que vean que condiciones les dan para hacer estos tours en torno a la mercadería que van a traer el pasaje y de vuelta porque les dicen en tantas horas vamos y volvemos pueden traer tanta cantidad de mercadería y el depósito y muchos quedan con la cara larga ¿y a dónde van? ¿a Chile? algunos a Chile este tour de compras van a algunos a Chile y otros les ofrecen ir a Mendoza bueno pero Mendoza me imagino que son los mismos precios de acá hay gente que está yendo a Bolivia dice que en Bolivia están muchas cuestiones internacionales van a ir para hacer tres fronteras ¿no? es otro tipo de negocio el problema es la estafa ¿no? que ahí se quedan sin nada bueno seguimos con Luis Lucero Patricia ¿cuáles son los temas que hoy están en boda? y le puedo preguntar acerca de esto ¿no? hemos visto muchos videos de chicos que se toman a las piñas a golpes y no tanto las pideñas a patadas directamente y a veces son chicas o de los mismos cursos o de otros establecimientos escolares no solo eso uno que lo firma otro que hace lo arenga otro que arenga y otro que pelean tal cual y ninguno que se pare ahí hay todo un sistema violento que tenemos que atender porque en vez de atender al chico que es víctima ayudarlo o sea tener conductas prosociales y conductas antisociales entonces bueno hay un sistema que atender ahí y sobre todo y esto es un pedido al periodismo muchos chicos buscan identidad a partir de esto entonces frenar la publicación de los videos la publicación de esto en redes sociales a nosotros nos ayuda a disminuir un montón los indicadores de violencia pero que lleva a eso cuestiones de marcar terreno de marcar autoridad o al contrario no tenerlo y buscarlo de marcar terreno y sobre todo en la adolescencia estoy buscando mi identidad prefiero ser esto a no ser nadie entonces también esa identidad la encuentro a partir de la publicación y de la viralización de un video ¿Hoy tienen psicopedagogas y psicólogas suficientes para las escuelas? La verdad que no llegamos a cubrir el universo de escuelas con los gabinetes técnicos por eso la lógica de la organización de los gabinetes son gabinetes zonales gabinetes móviles que tienen una zona específica y escuelas específicas para abordar ¿Se está controlando la venta de pollos en las escuelas afuera del establecimiento pero nos dicen que hay muchos casos? Estamos identificando situaciones donde adentro de la escuela tenemos venta ¿Adentro de la escuela? Adentro de la escuela incluso entonces bueno tenemos un protocolo de acción frente a esas situaciones estamos trabajando la verdad que los temas de complejidad hoy son muy variados entonces a nosotros nos obliga a estar en permanente acción Ahí empieza el primer debate ¿Qué haces con el chico que está vendiendo en la escuela? ¿Lo expulsas de la escuela con lo cual la única forma de poder contenerlo ya no le queda o lo dejas adentro que es el que puede meter a otro en la droga? Claro tal cual empieza el debate pero lo que sí tratamos de buscar una red de contención para ese chico que bueno no solo vende sino que también consume o sea está metido en el tema de la droga El tema fundamental es que no se naturalice el consumo tal cual y cuando se naturaliza ya todo es válido ¿no? Sí y esto también nos lleva a nosotros o sea cuando hablamos de chicos hablamos de adultos de adultos también tenemos chicos que cada vez consumen de más temprana edad porque son padres de consumidores entonces el aprendizaje por imitación es directo nos decía acá el ministro la vez pasada que tienen casos de 8 años que han empezado a consumir 8 años y son hijos de consumidores ¿y el alcohol cómo lo maneja? no el alcohol ¿cómo lo manejamos en la escuela? los chicos a veces creen que el alcohol es más social y no no es una adicción no exacto nosotros lo que hacemos es buscar que los chicos puedan concientizar en que hay distintas formas de adicción no solamente la adicción de dependencia ¿sí? que puede ser una persona que consume todos los días sino también el abuso de sustancia que es por ejemplo yo consumo alcohol y me alcoholizo y llego borracho en mi casa solamente los sábados eso también es otro tipo de adicción claro y dicen no yo tomo y si no si no juego porque hay unos chicos que juegan hacen deporte y dicen no el día que juego no tomo pero el que no juego tomo exacto ojo estos problemas son ahí en Europa acá en España Valencia se incorpora a todas las comunidades que no nada más el país vasco sin permitir el celular en horas de clase únicamente para cuando el docente está haciendo una actividad o para emergencia es decir son problemas comunes en primer mundo segundo mundo tercer mundo son generalizados y el tema que el celular que es un arma fabulosa de comunicación también sirve para comunicar muchas cosas ¿no? y de comunicación también exacto lo ideal es poder los adultos educar en el tema del uso del teléfono está bien